¡Hey! ¿Qué tal? Soy Emanuel González, agente de Bienes Raíces, Real Estate. El día de hoy estamos aquí en la ciudad imperial, en esta hermosa casa, para hacer entrega de llaves a los montaños. Acompáñame a verla. ¡Hola! Mi nombre es Karen Montaño. Mi nombre es Alejandro Montaño. Y estamos aquí recibiendo nuestra llave por primera vez en nuestra primera casa. Estamos muy contentos y muy agradecidos con Emanuel. Fue de gran ayuda. Siempre estuvo respondiendo nuestras preguntas en todo momento. Y pues nada, estamos felices de estar aquí. Somos nuestra primera casa que compramos. El proceso fue muy fácil. Todas las preguntas, Emanuel fue clave en responder todo. Para nosotros nos sentimos muy contentos, porque después de una corta búsqueda, de hecho, estamos aquí en la casa de nuestros sueños. Este 2022 puede ser el año en el que puedas comprar casa. El camino no es difícil, a menos que tengas a alguien de la mano para guiarte. Comunícate conmigo para más información y guiarte en el proceso. ¡Gracias!